¿Qué tal? Bienvenidos a Oro Noticias Digital. Te informo que esta semana el Consejo Coordinador Empresarial y el Consorcio Universitario advirtieron que el encuentro entre candidatos a la gubernatura no se va a cancelar esto ante la ausencia de Alejandro Romero y la falta de confirmación por escrito de Marta Erika Loz. 117 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Martín de Exmelucan fueron vinculados a proceso. A 109 se les dictó prisión preventiva y solo 19 quedaron en libertad y sin cargos. El regidor Félix Hernández dio a conocer que se reforzará la seguridad de 25 colonias de la capital que identificaron con focos rojos y en donde aplicarán el programa 4x4. Además, al menos 80 rutas de transporte público tendrán que modificar su trayecto por la puesta en marcha de la línea 3 de ruta. Ante estudiantes de la UAP, Enrique de la Madrid afirmó que el turismo en Puebla no se ha visto afectado por los huachicoleros. El secretario federal aseguró que la entidad podría tener más pueblos mágicos. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Montiel, previó que ante el incremento de la gasolina a 20 pesos al litro, esto en algunos centros de servicios de la entidad, la iniciativa privada tendrá que analizar el posible incremento de diferentes productos. Y el gobernador José Antonio Gali Fallad y el titular de la FEPA de Héctor Marcos Díaz instalaron la nueva Fiscalía Estatal para la Atención de Delitos Electorales que será dirigida por Alberto López Aguirre. INEGI dio a conocer que Puebla ocupa el décimo cuarto lugar en embarazos adolescentes. En el último año se ha incrementado 43.9% en mujeres de entre 15 y 19 años de edad. La economía poblana presentó el segundo mejor crecimiento a nivel nacional en los últimos seis años, de acuerdo con datos del Observatorio México como Vargas. Y para finalizar, te informo que el Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana reveló que el 66% de la población asalariada de entre 15 y 29 años de edad carece de seguro social y el 50% de jóvenes que laboran más de ocho horas están sin un contrato firmado. Hasta aquí la información por el momento, te invito a que me acompañes el próximo sábado y te deseo que tengas un excelente fin de semana. ¡Gracias!